Yo soy la botella del crimen sostén Amigo, ¿qué pasas? Conóceme bien No me tomes nunca y oye mi consejo Y serás muy dichoso cuando tú seas viejo Yo soy la causante de las desventuras De los insabores y las amarguras Soy de los cobardes el falso valor Y para las madres afrenta y dolor Yo hago que muchos se tornen violentos Y de Dios quebrancen los mandamientos Yo soy el origen de incontables males Pues a muchos llevo a los hospitales Yo soy la deshonra y la esclavitud Y el mayor peligro de la juventud Por donde yo paso Te dejo la pobreza Siembro la discordia Y dejo tristeza ¿Cuántos hogares han sido destruidos? ¿Cuántos matrimonios, hermano, han llegado al divorcio? ¿Cuántos hijos están en las drogas? ¿Cuántos padres están en la prisión por culpa del vicio? Pedítele esto Campos y ciudades Todos en mis huellas Y he sido la ruina De mujeres bellas Principio de las drogas Soy el alcohol total Para rastrear al hombre a su muerte total No hay memoria sana Que mi mal no venza Pues soy de los hijos Temor y vergüenza Soy de los ingratos El remordimiento Y de las esposas El mayor tormento Yo soy la botella Del vicio fatal Que voy por el mundo Con paso triunfal Si eres prudente Amigo de hoy Recuerda el consejo Y no tomes vigor Si eres prudente Amigo de hoy Recuerda el consejo Y hazme hijo de Dios Si eres prudente No tomes vigor Mejor como a Cristo Como tu salvador Aleluya Aleluya Que hermoso En conocer a Cristo Aleluya Su nombre Por el tiempo Si eres prudente Amigo de hoy Que hoy Gracias.